La noche de ayer se han comido los perros y o sea me perjudican porque nosotros trabajamos a veces dejando de dar lo que nuestros hijos necesitan y porque animales así sueltos que no tienen los dueños, no tienen cuidado para con esos animales, saben muy bien que esos animales son dañinos y ellos les tienen sueltos, igual no se comen solamente los terneros, se comen gallinas, se comen borregos, igual aquí en el sector de Pampader como también en el sector de Santa Marianita igual hay demasiado perro suelto, hago un llamado a las autoridades competentes, a la sanidad que se preocupen, es mucho animal suelto, o sea animal callejero que no tienen un dueño estable que se preocupe, en el caso mío yo también tengo perros y tengo amarrados y a la vez les doy de comer bien si quiero tener suelto les doy de comer bien y con eso el animal no se va a ningún lugar a hacer daño solo que a los dueños de aquí, ahorita es aquí en el sector de San Juan de Pampader, que se preocupen y pues vean que animal es y lo amarren ¿El ternero qué edad tenía? ¿Cuántos días? El ternero tenía más o menos unos 12 días Ustedes vecinos han manifestado de que se han dado otros casos también por aquí y han logrado a lo mejor reconocer algún animal que esté causando este daño Frecuentemente aquí cuando vengo con los animales para acá, porque de mí es arriendo aquí Frecuentemente vienen, hay los perros que se han comido borregos, gallinas Yo he rogado que me den viendo y hay bastante perro callejero que viene, o sea no es el dueño reconocido porque a la vez si uno se supiera, se llamara la atención a los dueños Tenemos conocimiento más o menos de quién es el animal, pero yo no puedo acusar porque verdaderamente es de noche que se ha comido Es mucho, o sea hay demasiado animales, cada casa a veces por el sector tienen como 5 a 6 perros que es demasiado y no les dan la alimentación necesaria entonces corre el peligro a niños, a estudiantes que transitan por ahí e incluso a uno mismo, un descuido, a veces perros traicioneros que muerden a la persona y los dueños con reírse y no hacen ninguna cosa por hacer algo con el animal El daño que a usted se le ha producido con la pérdida de este ternero no es solamente el ternero nos comentaba, sino esto, ellos representan daños mayores Es bastante mayor porque en el caso mío es animal de trabajo, de negocio y se da una pérdida más o menos de unos 400 dólares porque desvaloriza completamente el valor de la vaca